Ni despacito, ni rapidito, tómate la vida con calma Ni muy corriendo, ni tranquilito, deja que quien hable sea el alma Solo verdades, palabras serias, no más patrañas monumentales Ya no más circos, ya no más ferias, no más teatros promocionales Sin mucha prisa, con mucha calma, sin dar corazos ni puñetazos Sin feas voces y sin dar gritos, hablando solo con nuestras almas Sin tantas armas mercaderes, que solo piensan en más poderes Sin tantas guerras, tan aberrantes, entre bandidos y maleantes Solo mentiras, solo mentiras, tan solo insultos Solo sandeces, tan solo injurias, solo mentiras Los que gobiernan no nos merecen Solo verdades, palabras serias No más patrañas monumentales, ya no más circos, ya no más ferias No más teatros promocionales Sin mucha prisa, con mucha calma, sin dar codazos ni puñetazos Sin feas voces, sin dar gritos, hablando solo con nuestras almas Sin tantas armas mercaderes, que solo piensan en más poderes Sin tantas guerras, tan aberrantes, entre bandidos y maleantes Solo mentiras, tan solo insultos Solo sandeces, tan solo injurias, solo mentiras Los que gobiernan no nos merecen Solo mentiras, solo mentiras Tan solo insultos, tan solo mentiras Tan solo insultos, tan solo sandeces Tan solo injurias, solo mentiras Los que gobiernan no nos merecen No nos merecen No nos merecen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!